¡Hola, ves ciclista! En el vídeo de hoy voy a compartir contigo una serie de consejos que creo que pueden ayudarte en el caso de que estés intentando perder peso. Y sobre todo, te voy a dar consejos que creo que pueden ser de mucha utilidad en el caso de que quieras perder peso sin necesidad de pasar mucho hambre debido a llevar una dieta demasiado restrictiva. Y es que sin duda, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos todos los que en algún momento hemos intentado perder peso es precisamente lo difícil que puede llegar a ser eso de controlarnos a la hora de comer, especialmente cuando tenemos hambre. Así que la pregunta que te hago es ¿podemos hacer algo de forma que sea mucho más sencillo perder peso sin pasar hambre? ¿Y cómo puede ayudarnos una bicicleta de ciclismo indoor a conseguir ese objetivo? Hola y bienvenido o bienvenida. Por si no me conoces, mi nombre es Juan Carlos y este es el canal de Best Cycling, donde compartimos contigo consejos y entrenamientos para que le saques el máximo partido a tu bicicleta de ciclo indoor. Antes de empezar con los consejos, me gustaría decirte que si estás intentando adelgazar y te está costando mucho o si lo has intentado en el pasado y has terminado abandonando, no debes sentirte mal porque realmente perder peso no es ni mucho menos una tarea sencilla. A pesar de que muchas veces vemos vídeos como este en internet en el que nos dan unos cuantos consejos y parece que es muy fácil, los que hemos intentado perder peso en más de una ocasión sabemos perfectamente que no es nada fácil y que puede llegar a ser muy frustrante. No es fácil controlar lo que comemos, no es fácil controlarnos cuando tenemos hambre y desde luego que no es fácil muchas veces sacar fuerzas para hacer algo de deporte. Y esto te lo digo con conocimiento de causa porque durante muchos años y a pesar de trabajar en el sector del deporte, yo mismo he tenido bastantes problemas para controlar mi peso. Y aunque nunca es que haya llegado a tener un sobrepeso excesivo, sí que he tenido temporadas donde he estado por encima de mi peso, bastante por encima de mi peso incluso, y donde me ha costado mucho adelgazar. Sobre todo porque el tema del autocontrol de la comida nunca es que haya sido precisamente uno de mis puntos fuertes. Así que si tú estás en una situación similar, creo que los consejos que te voy a dar pueden ayudarte a alcanzar tu objetivo de perder peso y de conseguirlo sin pasar tanta hambre. Y para conseguir este objetivo hay tres factores sobre los cuales tenemos que centrarnos. El primero es seleccionar mejor los alimentos que comemos de forma que provoquen mayor sensación de sácida y por lo tanto menos hambre. El segundo es aumentar el gasto energético de nuestro cuerpo de forma que adelgacemos más rápidamente o incluso que podamos comer un poco más de cantidad sin pasar hambre. Y el tercero es ayudar a nuestra mente a sentirse descansada para que no nos pida más alimento del que necesitamos. Vamos a ver por separado cada uno de estos factores y te voy a dar los consejos que creo que pueden ayudarte a conseguir tus objetivos de forma más sencilla. Y vamos a comenzar por el que creo que es el más importante de todos, que es la alimentación. Si lo que quieres es perder peso, la alimentación es sin duda el primer factor en el que tenemos que centrarnos. Dicho de forma sencilla, si comes más de lo que tu cuerpo necesita, tu cuerpo guarda esa energía en forma de grasa y en tal caso engordas. Y si comes menos de lo que tu cuerpo necesita o haces mucho ejercicio, tu cuerpo usa esa energía guardada en forma de grasa y en tal caso adelgazas. Vamos a verlo con un ejemplo y seguro que lo entiendes bien. Si tu cuerpo necesita a lo largo del día unas 1700 calorías, por poner un ejemplo, no significa que tu cuerpo necesite eso, y tú comes por encima de esas 1700, comes 2000 calorías, lo que estaría sucediendo es que estarías ganando peso. En cambio, si comes 1500 calorías, estarías comiendo menos de lo que tu cuerpo necesita y en tal caso estarías adelgazando. En este punto, lo más fácil y probablemente lo más efectivo sin duda sería que un nutricionista te preparara una dieta. O bien usar una aplicación como la nuestra que te diese las cantidades para que no sea necesario que tengas que estar calculando tú nada. De esa forma, te ahorras el tener que estar controlando nada ni calculando nada. Pero si no vas al nutricionista y lo quieres hacer tú, lo que deberías tener claro es sin duda la cantidad de energía que consume tu cuerpo a diario. Y eso lo puedes calcular de forma bastante precisa utilizando un reloj que mida la actividad o una pulsera de actividad como por ejemplo un Apple Watch, Fitbit o cualquiera de las muchas que hay en el mercado. Una pulsera de actividad te dirá el consumo total de calorías que tienes a lo largo del día y una vez que lo sabes, el siguiente paso sería controlar las calorías que vas comiendo que consumes intentando no superar tu gasto calórico. Y para ello, lamentablemente, no te queda otra que pesar los alimentos que comes y comenzar a contar calorías. Y entiendo perfectamente que esto es un rollo y que a nadie le apetece estar contando calorías, pero esa es la única forma que tienes de conseguir tus objetivos porque si no controlas la cantidad de comida que comes es imposible saber si lo estás haciendo bien o no. La buena noticia es que hoy en día existen muchas opciones que te facilitan ese proceso, como aplicaciones que te ayudan a calcular tu gasto calórico, te ayudan a llevar la cuenta de las calorías que llevas comidas a lo largo del día. Yo personalmente utilizo una aplicación que se llama MyFitnessPal, que no patrocina este vídeo ni nada, pero bueno, te lo digo simplemente porque es la aplicación que yo utilizo y a mí personalmente me resulta muy cómoda y si tú quieres llevar la cuenta de calorías posiblemente a ti te resultará cómoda también. Pero si no te gusta lo de contar calorías y no quieres calentarte la cabeza, entonces sin duda deberías seguir las indicaciones de un nutricionista y que sea él el que haga la cuenta por ti. Porque al final cualquier dieta que hagas se basa en ese concepto, en el concepto de contar las calorías que tu cuerpo necesita y luego ajustar la dieta para comer menos de esas calorías. Mientras comas menos de lo que gastas estarás adelgazando. Si la dieta no te la está llevando un nutricionista, entonces tienes que saber que no todos los alimentos son iguales y aquí es donde es necesario elegir de forma inteligente a la hora de comer para tener menos sensación de hambre. Hace unos meses hicimos un vídeo donde te explicábamos precisamente los alimentos que pueden ayudarte a reducir el apetito y no picar entre horas. Te dejo el vídeo por si quieres profundizar en esto y quieres verlo cuando acabes este. En este vídeo no te voy a hablar de nutrición porque nos estaríamos repitiendo y porque el vídeo sería larguísimo, así que te recomiendo que si estás interesado o interesada en eso veas ese vídeo del que te hablo. Hasta aquí yo creo que está todo bastante claro y estoy seguro de que todo esto lo conocías. Ahora, de momento no te he dicho nada sobre lo que podemos hacer para pasar menos hambre, pero también estoy seguro si vas siguiendo el hilo del vídeo que te lo puedes imaginar. Sin duda, la forma de tener menos hambre pues sería poder comer más cantidad de comida y si la cantidad de comida que comemos para perder peso está directamente relacionada con la energía que consume nuestro cuerpo a diario, es evidente que la forma de poder comer más es aumentando la energía que consume nuestro cuerpo cada día. Y ahí es donde entra el segundo factor que es sin duda la clave para poder adelgazar sin pasar tanta hambre y consiste en aumentar el movimiento de nuestro cuerpo a lo largo del día para aumentar de esa forma nuestro gasto calórico. De nuevo esto es algo bastante sencillo y que lo vas a comprender de forma muy rápida con un ejemplo. Imagina que tu cuerpo en reposo consume a lo largo del día unas 1600 calorías. Si eres una persona sedentaria que trabaja todo el día delante del ordenador sentado, que no hace nada de deporte, significa que para conseguir adelgazar tendrías que consumir menos de esas 1600 calorías. Se suele estimar aproximadamente que para perder un kilo de grasa tienes que quemar aproximadamente 1700 calorías. Así que si lo que quieres es perder un kilo de grasa cada dos semanas, tendrías que comer a diario unas 500 calorías menos de lo que consume tu cuerpo. Continuando con nuestro ejemplo, eso supondría una dieta de 1100 calorías diarias. Es decir, comer únicamente 1100 calorías diarias para conseguir perder a la semana únicamente medio kilo. 1100 calorías diarias te sorprenderías lo fácil que es comérselo. Eso significa que si no haces nada de deporte, si te mueves muy poco porque trabajas a lo mejor sentado, sentada delante del ordenador, tendrías que comer muy poco para conseguir adelgazar. Sería muy difícil que consiguieras comer tan poquito, con lo cual adelgazarías muy despacio y con bastante probabilidad pasarías mucha hambre. Pero si incorporas el movimiento a la ecuación, las cosas cambian por completo. Si en lugar de pasar todo el día sentado o sentada, comienzas a andar todos los días y a mover tu cuerpo todo lo posible, la suma total de energía a lo largo del día podría subir más de lo que te imaginas. Por ejemplo, si en lugar de ir en patinete eléctrico que se ha puesto tan de moda estos últimos años, empiezas a moverte y empiezas a ir andando de un sitio a otro, y al final terminas andando una hora a ritmo moderado. Esa hora a ritmo moderado supondría que tu cuerpo consumirá en torno a unas 200 o 300 calorías adicionales en forma de movimiento. Eso significa, continuando con el ejemplo de antes, que en lugar de comer 1100 calorías, podrías comer 1400 calorías y a pesar de eso seguirías adelgazando ese medio kilo a la semana. Pero la cosa puede mejorar todavía más. Si además de ese movimiento comienzas a añadir una clase de ciclo indoor al día, el ciclismo indoor resulta que se encuentra entre las actividades de mayor gasto calórico por hora, especialmente las clases intensas. Así que si todos los días haces una hora de ciclismo indoor de intensidad moderada o intensa, en una clase de best cycling como las que tienes en YouTube, puedes llegar a quemar más de 600 calorías en tan solo una hora. Y encima te lo pasarías bien porque tengo que decirte que el ciclo indoor es una actividad súper divertida y apta para todo el mundo. Y eso significaría, continuando con el ejemplo de antes, que podrías llegar a comer 2000 calorías al día y a pesar de eso seguirías adelgazando porque seguirías con un déficit de 500 calorías diarias que como hemos visto supondría medio kilo de pérdida de grasa a la semana. Es decir, el movimiento a lo largo del día es la clave para pasar menos hambre porque cuanto más te muevas, menos restrictiva tendrá que ser la dieta. Además, el movimiento y el deporte, lógicamente, tienen otros beneficios para la salud que no son únicamente perder peso y grasa y que no son el objetivo de este vídeo pero que forman parte de llevar una vida saludable que nos permita sentirnos mejor y tener una salud mejor a largo plazo. Así que cuanto más movimiento añadas a tu vida, sin duda mejor. Siempre hay formas de añadir movimiento en nuestro día a día y lo mires como lo mires, el movimiento, como te he dicho, es vida, es salud. Nuestro cuerpo no está diseñado, no está pensado para estar todo el día sentado delante de un ordenador o para moverse en patinete eléctrico. En mi caso específico, y para que te rías un poquito de mí, mi trabajo es prácticamente todo el día sentado. Se podría decir que llevo una vida bastante sedentaria a pesar de que todos los días hago un poquito de ejercicio porque realmente paso todo el día delante del ordenador haciendo tareas como preparar las clases que posteriormente subo a YouTube o a la aplicación o haciendo tareas de gestión en Best Cycle. Así que con el objetivo de llevar una vida menos sedentaria, añadir más movimiento, lo que he hecho ha sido añadir movimiento haciendo parte del trabajo en movimiento con una cinta andadora. Y ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé. Esto no es para todos y probablemente solo tenga sentido para personas obsesionadas con la productividad como lo soy yo y no te estoy diciendo ni mucho menos que hagas lo mismo. De hecho posiblemente sería muchísimo más efectivo y mejor para tu cabeza salir a pasear por la calle. Pero bueno, en mi caso me he dado cuenta de que puedo trabajar y mantener la concentración sin problema cuando ando despacio, con lo cual lo que hago a diario es que voy alternando entre estar sentado y de pie y al final termino andando unas tres horas adicionales mientras trabajo, lo cual supone unas 300 a 400 calorías adicionales entre 10.000 y 15.000 pasos. Esto lo hago porque yo trabajo muchos días desde casa, no voy a la oficina. A eso luego le añado el que a diario entreno unos 45 minutos diarios, también muchas veces en casa, y combino ciclismo indoor con fuerza. Y eso me da otro gasto adicional de entre 500 y 600 calorías adicionales. Y ya con eso, con esas 400 más esas 500, 600, tengo un margen adicional de 1.000 calorías diarias con el que, bueno, puedo comer a diario sin pasar hambre e incluso cuando quiero perder peso puedo hacerlo de forma mucho más rápida sin necesidad de utilizar una dieta demasiado restrictiva. Por supuesto, eso no quiere decir que haciendo deporte puedas comer de todo sin restricciones, ¿vale? Porque incluso con el ejemplo que estamos viendo, llegar a 2.000 calorías es bastante fácil si comes alimentos poco saludables o más calóricos. Pero si seleccionas de forma adecuada los alimentos y añades movimiento en tu día a día, te garantizo que va a ser mucho más fácil y que vas a pasar menos hambre. De modo que mi recomendación, sin duda, sería que intentes aumentar el movimiento total a lo largo de tu día. Que pienses en formas de conseguirlo, como he hecho yo en mi caso. Que vayas andando siempre que puedas. Que subas las escaleras en lugar de utilizar el ascensor. Que añadas entrenamientos de ciclo indoor en tu rutina, especialmente por su alto gasto calórico. Y que combines esos entrenamientos con entrenamiento de fuerza para mejorar tu masa muscular, lo cual va a provocar también que aumentes tu gasto calórico basal en reposo. Y que utilices, por supuesto, algún dispositivo que te permita medirlo, como por ejemplo una banda de actividad, un reloj, como te he dicho antes. Lo cual te va a permitir saber las calorías que estás quemando a lo largo del día en actividad y te va a ayudar también a mantener elevada tu motivación. Y esto nos lleva al factor final, que también puede afectar mucho a la sensación de hambre y es nuestra propia mente. La mente y nuestros hábitos mentales tienen un papel esencial en la pérdida de peso y en el control del hambre. Muchas veces no pensamos mucho en esto, pero cuando nuestra mente no está bien, es bastante fácil comer más de lo que deberíamos, porque usamos la comida como una forma de obtener placer o satisfacción a corto plazo. No voy a adentrarme demasiado en esto, pero cosas como no dormir lo suficiente o el estrés emocional afectan mucho a la sensación de apetito. Por un lado, la falta de sueño puede aumentar el apetito y disminuir la sensación de saciedad. Encima, si duermes poco tendrás menos energía y va a ser mucho más difícil que encuentres la motivación para moverte y hacer más deporte. Así que dormir bien puede ser una buena forma de reducir tu apetito y obtener más energía para luego moverte más. Por otro lado, si tienes estrés en tu vida o estás pasando un mal momento emocional, suele ser bastante más difícil controlar nuestros impulsos y tomar buenas decisiones saludables. El estrés suele llevar a comer emocionalmente, a lo que se llama comer emocionalmente y a buscar de alguna forma el subidón que provocan las comidas altas, sobre todo en carbohidratos y azúcares. De modo que aquí a lo mejor la meditación, técnicas de relajación pueden ayudarte o pueden ser útiles en este caso. Así que mi recomendación sería que, bueno, de alguna forma pensaras en tus hábitos actuales y cómo pueden estar dificultándote el conseguir tus objetivos. Dormes bien y te levantas con energía o te levantas cansado o cansada. Tienes mucho estrés en tu vida y si es así puedes reducirlo de alguna forma. Al final creo que lo más importante sería que dejaras de pensar en hacer dieta y lo vieras mejor como una especie de estilo de vida para toda la vida. Comemos de forma saludable y nos movemos todo lo posible porque nos gusta estar vivos, nos gusta cuidar de nuestra salud y nos gusta sentirnos bien. Y eso no es algo que hagamos una pequeña temporada para perder unos pocos kilos, sino es algo que hacemos siempre. Soy consciente de que no es fácil perder peso y que muchas veces puede ser frustrante dedicar semanas y muchísimo esfuerzo para perder solo un poquito de peso o incluso para llegar al final de ese intervalo de tiempo y darte cuenta de que no has perdido nada. Si en ese momento, si en este momento estás pasando por una situación así, si estás luchando por perder peso y te cuesta conseguirlo, lo único que te diría es que no abandones, que la salud es lo más importante que tenemos, que puedes conseguirlo y que tengas una mentalidad adecuada con respecto a la pérdida de peso, siendo paciente y tratándote con compasión cuando las cosas no funcionan de la forma en la que te gustaría que deberían funcionar. Hace un tiempo grabé una conversación con una mujer de México que se llama Yasmín que había perdido 40 kilos en 11 meses y que creo que pueden ayudarte a mantener la motivación viendo cómo otras personas lo han conseguido y siendo consciente de que si otros lo consiguen, tú también puedes. Así que te dejo también el enlace por si te interesa ver ese vídeo y obtener ese poquito de motivación adicional. Espero que los consejos que te he dado en este vídeo te ayuden en tu camino. Estoy seguro de que lo vas a conseguir y te mando muchísimos ánimos para que así sea. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho y como siempre te digo, practica best cycling. ¡Chao!